Estamos aquí en la parada Y pues aquí estamos Antes de llegar a la cárcel Tenemos boletos que han expirado Han expirado y tenemos miedo Hoyos tienen miedo de recibir la multa o ir a la cárcel Por no pagar el bus Algo peculiar que acabo de encontrar en un McDonald's El menú es touch cream Pides todo a través de todo esto Todo esto, doctor Lo pides Lo pagas Y lo llevas Así es como pedimos en McDonald's de Italia Mira, tarta, bizcocho de limón, chisquey monterosa Tarta de queso con frangüesa Chisquey con fresa De todo, mi gente Yo, McDonald's de Puerto Rico, ¿para cuándo? Necesito que ustedes den hot day a su servicio Para que así evolucionen como lo hace la bella Europa Y ahí está Aquí es todo Hecho Pagas Recibes Y lo gustas Ay, Dios mío, mira qué bellos Después de comer una rica pizza pasta, hemos estado llenos Estaba buena Estaba muy buena Ahora vamos de camino a... ¿Dónde vamos? Pantana de Trevi Pantana de Trevi Vamos a cruzar, ¿verdad? Poco a poco Ya con la bicicleta Vamos ya con la bicicleta Todo soporte Vamos Luego aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La pizza. No la pizza. No la pizza. Me pizza. Estamos con todo el combo aquí. Así que luego les enseño lo que es la torre. No la pizza. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vas a caballeros! ¡14 de los 14-0! ¡Estando cool, estando tranquila! ¡Vocamente! ¡No vas a caballeros! ¡No vas a caballeros! ¡O no vas a caballeros! ¡También te hagas! ¡También te hagas! ¡Eres dignamidad! ¡Me haces levitar! ¡Todo el firmamento me deja pasar! ¡Y voy a acelerar! En tu piel a navegar Me haces viajir en tu campo rural C phase 2 ¡Vamos! 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 ¡Alequía! ¡Suscríbete al canal!